¡Ay, ay, ay! Esta herramienta colabora utilizando estos aplausos premios de la ofensa y el trabajo diario de los que conducen estas maquinarias. ¡Ay, ay, ay! La contena de abejas y los aplausos pueden llegar a contener a 80.000 individuos, entre ellos obreras, zánganos y la abeja reina. El ahumador es usado para disminuir el vuelo y la cortota del picado de las abejas. Además, con el humo se logra que las abejas se alejen del lugar donde el apicultor está regresando al trabajo. La pinza para extracción de marcos es una herramienta de gran utilidad ya que permite extraer los marcos de la colmena. Algunos de los integrantes están desde hace más de 20 años y otros se van sumando. También cuenta con la participación de mujeres en Villa de la Ciudad de Florencia. Gracias por acompañarnos, queridas operas. Este aplauso para las autoridades policiales al servicio de la comunidad. ¡Pero no nos vamos! ¿Por qué, Marcelo? Seguimos saludando a todos aquellos que participaron en este desfile, a nuestros excombatientes, a las distintas agrupaciones.